Hoy es viernes 1 de diciembre, día 4 de la crisis protagonizada por la fiscal de la Nación Patricia Benavides, y en el video de hoy vamos a revisar varias cosas. Las primeras declaraciones de Patricia Chirino sobre este caso, la presentación de Henry Shimabukuro en la Comisión de Defensa, las nuevas capturas y audios de Jaime Villanueva que los medios han difundido, los hallazgos en el allanamiento del Ministerio Público y un anuncio de la Junta Nacional de Justicia que deja muy en claro que la fiscal de la Nación tiene las horas contadas. ¿Cuáles son los detalles de todas estas noticias? Esta es la pregunta que vamos a responder en el video de hoy, pero antes de empezar, como siempre ya sabes, suscríbete al canal, sígueme en TikTok, arroba de lo de Curwen, déjame un pulgar arriba. Gracias totales a toda esa gente brava que mantiene con vida a este canal a través de sus terribes ya disciplinas. Ahora sí, comencemos. Como hemos visto en casi todos los videos de esta semana, que la fiscal de la Nación ha empezado a ser investigada por liderar una presunta organización criminal ha ocasionado todo tipo de reacciones. Mientras que la presidenta Dina Boloarte, quien fuera su aliada, le ha pedido que renuncie al cargo por, según ella, haber perdido objetividad, los congresistas que coordinaban con su mano derecha, Jaime Villanueva, o se han hecho los desentendidos, o han tratado de normalizar la situación como si no fuera un delito haber vendido sus votos a cambio del archivo de sus investigaciones. El día de ayer, jueves 30 de noviembre, también han pasado varias cosas relacionadas a este escándalo. En la mañana, varios medios informaron que Patricia Benavides había salido de su casa con rumbo al Congreso para presentarse en la Comisión de Fiscalización. Como vimos hace unos días, la comisión presidida por Perú Libre, o mejor dicho, el fujicerronismo, la citó para que responda por su investigación por organización criminal. Sin embargo, Benavides nunca llegó, por lo que la presentación se ha quedado en el aire. Quien sí llegó a su presentación en el Congreso porque no le quedaba de otra fue Henry Shimabukuro, exfinancista de Dinamo Loarte, investigado por el caso del gabinete en la sombra de Pedro Castillo. Aquí hay que aclarar varias cosas. Como vimos en el video de ayer, por pura venganza, la fiscal de la nación ha retomado las investigaciones contra Dinamo Loarte y el lunes 27, Henry Shimabukuro fue detenido por la policía. Sin embargo, como nunca se presentó en la Comisión de Defensa del Congreso, presidida por Patricia Chirinos, para responder por una investigación sobre el uso de aeronaves para actividades no oficiales en el gobierno de Castillo, el día de ayer, jueves 30, la policía lo llevó por la fuerza porque la comisión cambió su condición de testigo investigado. Como te debes estar imaginando, la presentación fue un espectáculo de lo más lamentable, principalmente porque Shimabukuro se negó a responder no solo las preguntas de Chirinos, sino también las de varios congresistas porque, según él, como están implicados en la red criminal de Patricia Benavides, no tiene por qué hacerlo. Esto ocasionó que Chirinos pierda los papeles, pero eso no es lo peor de todo. Solamente puedo alegar que no puedo responder ninguna pregunta ya que la presidenta de esta comisión está siendo investigada junto con una organización criminal con la señora Patricia Benavides. Me someto al artículo 139 del inciso 14 de la Constitución Política de Perú. Gracias. Le recuerdo que usted ha venido en calidad de detenido a esta comisión por no haberse presentado en cuantos oportunidades. Y no le voy a permitir, señor Shimabukuro, como se llame, que me falte el respeto. Así que cállese la boca. Después de la sesión en la Comisión de Defensa, Chirinos habló por primera vez con los medios sobre su papel en la presunta organización criminal de la Fiscal de la Nación. Como vimos hace unos días, en una captura del 23 de mayo, Jaime Villanueva, la mano derecha de Benavides, le dice a una congresista que Patricia Chirinos le ha asegurado que ha conseguido los votos del bloque magisterial a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Si revisamos la votación del 21 de junio, encontraremos que seis de los diez congresistas del bloque magisterial votaron a favor de la inhabilitación. Dos votaron en contra y dos estuvieron ausentes. ¿Qué dijo Patricia Chirinos sobre este caso? Primero vamos a escucharlo y después lo comentamos. Está dentro de mis facultades poder coordinar con las distintas bancadas y con todos los congresistas del Perú para conseguir votos para mis denuncias, porque son mis denuncias, son mis denuncias. No hablen todos al mismo tiempo. Coordiné con perro, pericote, gato, mono. Eso incluye a Jaime Villanueva. A todos los coordinadores de la Fiscalía, a todos. No puse la denuncia porque creí que eso era lo correcto. Como es la actuación de la Fiscalía. Y como puse la vacancia a Pedro Casillas. ¿Y yo qué puedo hacer? Hay que empezar por ver si es que esos chats son verdaderos. ¿Ustedes saben si son verdaderos? ¿Han pasado un peritaje? ¿Eso también había que verlo? Bajo el argumento de la Fiscalía que estos son ciertos. No son necesariamente verídicas las pruebas que han presentado allí. En todo caso, no. En todo caso, de ser verídicos congresistas. Así no se puede contestar. Así no se puede contestar. A ver. Bueno, yo me he reunido con varios abogados y dicen que ahí no hay prueba de un delito. Pero yo no confío en que tampoco esos audios sean verdaderos. Yo no puedo poner la mano al fuego por nadie. Cuando empecé con Zoraida Ábalos, no existía Patricia Benavides. Como acabamos de escuchar, Chirinos dice que se reunió con varios congresistas y buscó sus votos, primero porque está dentro de sus facultades y segundo porque las denuncias fueron presentadas por ella. Además, Chirinos dice que coordinó con Jaime Villanueva y con todos los asesores de Patricia Benavides porque, bueno, se reunió con perro, pericote, gato y mono. Hasta cierto punto, lo que dice Chirinos es verdad. Que se haya reunido con otros congresistas y haya buscado sus votos no tiene nada de malo. Sin embargo, Jaime Villanueva no era el coordinador parlamentario de Patricia Benavides y Chirinos no tenía por qué reunirse con él, ni mucho menos informarle que había conseguido votos a favor de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Que una congresista haya estado coordinando con el gerente central del despacho de la Fiscalía de la Nación que estuvo comprando votos a cambio del archivo de sus investigaciones es algo que debe y está siendo investigado. Por si acaso, al igual que Chirinos, el congresista fujimorista César Revilla ha dicho que no tiene nada de malo que se haya reunido con los coordinadores parlamentarios de Patricia Benavides. Como se lee en la captura de WhatsApp del 23 de mayo, Jaime Villanueva le dice a una congresista que Revilla le consiguió las reuniones con Somos Perú y Acción Popular. ¿Qué hacía un congresista trabajando de la mano con un alto funcionario del Ministerio Público? Esa es la pregunta que hasta el momento no se ha respondido. Como escuchamos hace un momento, Chirinos también ha cuestionado el contenido de las capturas de WhatsApp y los audios de Jaime Villanueva porque según ella podrían ser falsos. Este argumento puede ser desmentido fácilmente por cualquier persona que revise la resolución del séptimo juzgado de investigación preparatoria nacional que permitió el arresto de Jaime Villanueva. Desde la página 53 hasta la 99, sobre los elementos de convicción, es decir, las evidencias recopiladas en la investigación del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder, se menciona que las conversaciones de WhatsApp de Jaime Villanueva, entregadas por uno o más congresistas, fueron visualizadas, transcritas en el caso de los audios, descargadas, transferidas y lacradas por las autoridades a cargo. Sugerir que las capturas y los audios son falsos no va a servir de mucho. Continuando con lo que ha pasado ayer, ¿recuerdas que en este video que aparece en pantalla te conté que en el allanamiento del piso 9 del Ministerio Público, la policía y la fiscalía encontraron documentos destruidos? Bueno, el día de ayer el comercio ha revelado que en la oficina de Abel Hurtado, un asesor de Benavides, encontraron un pedazo de papel del 21 de diciembre del año pasado que menciona a Jack Miller Pérez Arevalo, abogado de Rodolfo Orellana, el líder de una organización criminal que desde el 2002 hasta el 2015 se anió inmuebles con litigios para apoderarse de ellos y venderlos. ¿Quién estaba a cargo del caso Orellana? La fiscal Marita Barreto, la misma que, por cierto, ha acudido al Poder Judicial con una demanda de amparo y ha solicitado la nulidad de la resolución con su destitución firmada por Patricia Benavides. Como ha revelado RPP Noticias en el allanamiento al Ministerio Público, también encontraron, abro comillas, un folder manila conteniendo copias impresas en hojas fotostáticas con diversos post-its verdes y fucsias relacionados a escándalos de los señores 130 congresistas. ¿Qué nos dice este documento? Que la organización criminal presuntamente liderada por Patricia Benavides estaba muy al tanto de los casos que podía utilizar para distintas negociaciones ilícitas con los congresistas. ¿Recuerdas que en este video te conté que los medios difundieron uno de los 37 audios de Jaime Villanueva que están en manos del Ministerio Público? Bueno, el día de ayer Epicentro TV ha revelado un segundo audio y una nueva captura de WhatsApp en la que Villanueva cuenta, con lujo de detalles, cuál fue la estrategia para evitar que la Junta de Fiscales Supremos se pronuncie en contra de la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Como cuenta Villanueva, Shakira, el código que utilizaba para mencionar a Zoraida Ábalos, le pidió a la Junta de Fiscales Supremos que se pronuncie en contra del Congreso y de Willax cuando estaban a punto de inhabilitarla. Sin embargo, Benavides y sus asesores lograron que el comunicado se publique después de la votación cuando ya no había nada que hacer. Este dato es importantísimo porque, como ha revelado la periodista Graciela Villasís, el lunes 27 de noviembre, dos fiscales de la Junta de Fiscales Supremos, Pablo Sánchez y Juan Villena, solicitaron una reunión por el tema de Patricia Benavides. Según el reglamento, si dos fiscales supremos piden una reunión, esta debe darse cuanto antes, pero la todavía fiscal de la nación ha ignorado el pedido, incurriendo en una falta muy grave. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que Patricia Benavides eligió a un fiscal para reemplazar a Marita Barreto en el equipo especial que la investiga por organización criminal, pero ese fiscal no aceptó el cargo, así que eligió a otro que tampoco aceptó el cargo? Bueno, el día de ayer la fiscal de la nación ha designado al fiscal Freddy Gutiérrez Crespo como el reemplazo del reemplazo del reemplazo de Marita Barreto, sin embargo, nada asegura que acepte o rechace el cargo. Finalmente, una buena noticia. ¿Recuerdas que hace unos días vimos que la Junta Nacional de Justicia inició un procedimiento disciplinario inmediato que podría terminar con la suspensión de Patricia Benavides? Bueno, el día de ayer la magistrada Imelda Tumialán le ha enviado un informe al vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia, Aldo Vásquez, que en sencillo señala que la fiscal de la nación ha cometido tres faltas muy graves por las que debería ser suspendida. Incurrir en acto u omisión que sin ser delito compromete gravemente los deberes del cargo, establecer relaciones de carácter extraprocesal con las partes o terceros que afectan su objetividad e independencia o la de otros en el desempeño de la fusión fiscal e interferir en el ejercicio de funciones de los otros órganos del Estado, sus agentes o representantes o permitir la interferencia de cualquier organismo, institución o persona que atente con el órgano fiscal o la función fiscal. Es por todas estas faltas que la Junta Nacional de Justicia ha fijado para el próximo miércoles 6 de diciembre a las 9 de la mañana una audiencia de 30 minutos en la que Benavides tendrá que defenderse y los integrantes de la Junta tomarán una decisión. En conclusión, todo indica, al menos por ahora, que Patricia Benavides tiene las horas contadas en la Fiscalía de la Nación. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Deja tu respuesta en la caja de comentarios y cuéntanos por qué. Nos vemos el lunes a las 6 y media de la mañana con un nuevo video. Y recuerda que para participar de un Zoom en vivo todos los sábados a las 12 de la mañana, lo único que tienes que hacer es ingresar a la web que aparece en pantalla y suscribirte en Patreon. Difunde la información, comparte el video.